Ellos tienen algo que contarte, vidas que merecen ser escuchadas, en Shirley Radio. Bueno, hoy en nuestra sección vidas que merecen ser escuchadas, tengo aquí conmigo a una persona que además he tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad y privilegio de conversar con ella en varias oportunidades y poderla entrevistar. Hoy también, sobre todo, a 34 años de una fecha histórica en el país, el Caracaso, la hija del expresidente Carlos Andrés Pérez, Carolina Pérez, me acompaña hoy aquí en el estudio. Buenos días y bienvenida, Carolina, qué gusto conversar contigo esta mañana. Igual, Shirley, muchas gracias por la invitación. Y verte nuevamente, me alegra mucho verte, verte bien y que podamos conversar aquí personalmente, en la cabina. Así es. Oye, a 34 años del Caracaso, ¿cómo lo recuerdas, Carolina? Mira, yo creo que fue un día terrible, un día que nos agarró a todos, nos sorprendió a todos, sobre todo porque, bueno, nunca se había visto una cosa así en Venezuela. Las calles vacías, después los saqueos, fue un día muy duro, ¿no? Un día que yo creo que cambió a Venezuela. Lamentablemente, nadie se dio cuenta, creo que ni el país completo no se dio cuenta de que este Caracaso, este 27 de febrero partía la historia de Venezuela. Fue otro momento y no, no, creo que nadie lo entendió. ¿Y qué hacía ese día tu padre? Mi padre había viajado esa mañana para el estado Lara. Cuando él regresa en la tarde, es que lo iban a pasar por otro, le dice, porque estamos cambiando de ruta. Dice, es que hubo algunos problemas en las calles. Y ahí, bueno, él empieza a ver que las cosas no están normal. Llega a Miraflores y ahí le cuentan qué es lo que estaba pasando. Ya tú sabes que en Caracas ya había empezado desde el mediodía, temprano los problemas, ¿no? Y él se da cuenta, bueno, porque hay cachos quemados, carros y, bueno, ahí comienza todo este problema. Ya había comenzado en Caracas, pero para él fue una noticia porque por alguna razón no se lo habían hecho saber cuando él venía en el avión desde Lara para Caracas. Ahora, ¿sientes que tu padre, desde el punto de vista político, tuvo responsabilidad directa en eso o sobre todo como la población recibió las medidas? Bueno, Chigli, yo creo que aquí hay una cosa que, no sé por qué se ha creado esta narrativa, pero en ese momento no se habían puesto, las medidas no estaban en efecto, las medidas son tres meses después. Entonces, el problema que viene aquí es que tú sabes que en Guarena Huatire subieron el pasaje sin haberlo de verdad salido en gacetas. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, ahí ya vamos a caer en otros temas. Por eso te pregunto, ¿no? Para muchos es, quizás fue la primera medida no anunciada del, bueno, del cambio que venía, del paquete. No quiero decir paquete porque eso fue lo que justamente se utilizó en la prensa en ese momento, ¿no? Sí. Pero sí de un conjunto de medidas de un grupo de académicos técnicos que, bueno, desde el punto de vista político le tocaba a Carlos Andrés Pérez implementarlas, ¿no? Claro, pero esto fue tres meses después. Lo que pasa es que aquí ya caemos en las ideas que hay de que muchos dicen que fue espontáneo, otros dicen que no fue espontáneo. Yo creo que hubo un poquito de las dos cosas. Yo creo que ya esto, ya esto venía en, estaba ya como pensado y por eso es que algunos partidos de izquierda, de la otra izquierda, crearon este problema en Guatire, Guarena. Y esto es lo que está ya, ¿verdad? Esta cosa tan terrible que después pasó, cosas que no hemos visto, los saqueos. Bueno, imagínate, la policía de la metropolitana estaba en huelga. Eso hizo que fueran los militares que no están educados para eso. Los militares no son las personas que van a salir para defender a la gente en la calle, ¿no? Eso está defensa civil. Está la metropolitana. Estaban de brazos caídos en ese momento. Yo creo que eso fue lo que complicó más las cosas, ¿no? Los militares no saben manejar ese tipo de cosas. Salen a la calle. Bueno, y ya tú sabes muy bien lo que pasó, ¿no? ¿Para los Pérez fue espontáneo o fue...? Mira, en ese momento para los Pérez fue espontáneo, pero yo creo que después nos dimos cuenta que había un poquito de conspiración, vamos a decir ahí. Yo creo que ahí estaban metidos los partidos de la ultraizquierda y que esto venía ya pensándose, ¿no? Entonces, yo creo que ya después... Lo que sí nos agarró por sorpresa a nosotros como familia es ver cómo empezaron a emitir todos los saqueos por televisión. Yo creo que eso fue un error muy grande de los medios de comunicación porque tú sabes, la gente ve eso y, bueno, inmediatamente se fue replicando esto en otro sitio. Ya después lo que pasó el 28, el 29, yo sí creo que ya estuvo metido a las manos de los grupos radicales de izquierda. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que no estaba pasando nada en ese momento, pero sí veníamos de este problema de que, bueno, había pasado tantas cosas con el gobierno de Jaime Lucinche. Había un cansancio muy grande en la gente. Claro, cuando tú lo comparas con hoy en día, tú dices, no estaba pasando nada, pero bueno, era el momento, era la percepción que había en el país en ese momento de que las cosas no andaban bien. Fue como un estallido que llevó a la gente a esta cosa tan terrible de salir a las calles y después tú sabes muy bien lo que pasó en los barrios, ¿no? O sea, ahí pues hubo un montón de problemas entre pandillas. En fin, no se puede negar que murió mucha gente inocente y que es una mancha en nuestra historia política venezolana. Ahora, ¿crees que ese fue el día en donde el presidente Pérez entendió que su segundo mandato iba a ser muy distinto al primero y su relación incluso con, bueno, con sus electores, no? Mira, Pérez supo desde el primer momento que iba a ser muy difícil cuando sus ministros le explican que no hay reservas en el Banco Central, había nada más 200 millones de dólares, que no se iba a poder pagar las quincenas en el gobierno, que iba a haber problema de fluidez. Eso se sabía ya. Ya se sabía de que lamentablemente, aunque el gobierno de Luzín se había terminado con unas encuestas a su favor, las cosas no eran verdaderamente como se veían, sino que las cosas estaban muy mal. Pérez lo sabía. Lo que pasa es que el Caracazo fue algo muy inesperado y yo sí creo que ahí se tenía que haber tomado otras decisiones. Él dijo que no. Fíjate que está el ministro Miguel Rodríguez que le hace saber a Pérez en gabinete que si se iban a seguir con las medidas. Y él dijo sí, las medidas van, porque la única forma de nosotros poder manejar la situación que se nos viene encima es con las medidas. Él tenía razón. Es la medida lo que nos da el bienestar que empezamos a sentir a partir del 90, como el crecimiento fue el 10%, cómo se le pudo poner una parada a la pobreza. Pero bueno, eso nadie lo vio en su momento y yo creo que Venezuela no estaba preparada para los cambios que Pérez quería. Justo te iba a preguntar eso, Carolina, si las medidas eran muy agresivas o al menos no fueron bien comunicadas, por así decirlo, en lo que es la aplicación ya de la política o de las medidas de la implementación política, o definitivamente el país no estaba preparado para eso. Yo creo que el país no estaba preparado para eso. Pérez pensaba que como él era un hombre con tanta popularidad, que tenía ese carisma, él iba a poder llevar esta medida a buen puerto y no se dio cuenta que no, que no solamente era su carisma y su popularidad lo que le iba a ayudar, sino tratar de preparar el país. El país no estaba preparado. Lamentablemente, no solamente el país como nosotros, como venezolanos, sino los sectores económicos no estaban preparados. Lamentablemente, yo creo que fue una... Yo no diría que una falla de él, sino yo creo que él creyó que él podía llevar esto, porque bueno, había ganado con esos millones y era un tipo popular, pero Venezuela no estaba preparada y la gente no estaba preparada. Este es un punto interesante, porque estamos hablando que el presidente para ese momento, el presidente es uno de los presidentes más carismáticos y queridos. Bueno, de hecho, eso le ayudó muchísimo a pesar de las circunstancias económicas del país a llegar al segundo mandato. Más allá del tema político, Carolina, ¿cómo lo vivió él? Porque eso realmente fue como quizás una bofetada a su popularidad, al carisma, a la conexión que él tenía con la gente. ¿Cómo lo vivió él? Desde el punto de vista personal, más que político. Bueno, fíjate que para él la primera cosa que hay que dejar muy claro es que todo esto él lo había discutido en la campaña, lo había discutido con su partido. Todos los lunes, todos los lunes semanalmente había un CEN en la casona. O sea, todo esto de las medidas, esto lo sabía su partido muy bien, no solamente su partido, lo sabía el partido COPEI. O sea, lo sabían todas las personas importantes que tenían que ver con el quehacer venezolano, sabían de lo que se iba a hacer. Lo que yo creo que Pérez no se esperaba era que su propio partido le iba a poner la zancadilla. Lo que Pérez no se esperaba era que su propio partido iba a trabajar contra él. Eso sí yo creo que a él le impresionó mucho, porque cada vez que se iba a cualquier medida al Congreso de antes, hoy se llama Asamblea, pues siempre era su partido el que se oponía. Eso sí yo creo que a él lo impresionó mucho, porque él llamaba a hablar, él hablaba con todo el mundo. Sus ministros, el ministro del momento que era Moisés Nahí, siempre tenía reuniones con las altas esferas, de la sociedad FEDE, Cámaras, Consejo de Comercio, todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba pasando. Pero lo que sí realmente a él yo creo que le pegó, lo entristició, lo dejó un poco fuera, es que su partido, a pesar que se le había explicado absolutamente todo, bueno, imagínate, cada ministro iba al CEN de AD en la casona a explicarle al partido qué es lo que iba a pasar y cómo entonces después iban al Congreso o iban a la televisión a decir que Pérez no les había dicho. O sea, creo que fue muy responsable del Partido Ciudad Democrática en ese momento de no haberle dado todo el respaldarazo que necesitaba el presidente Pérez en ese momento, porque se necesitaban esos cambios, Shirley. Si tú te vas a la revista SIC de 1992, tú vas a ver cómo la revista SIC habla de los cambios que se estaban dando, los planes sociales, mira, para Pérez y para su gabinete lo más importante era poner inmediatamente en activar estos planes. ¿Se tomó un poco de tiempo? Sí, porque eran planes donde se necesitaba, porque sí, tener el apoyo de las instituciones internacionales, está como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero su partido siempre estuvo en contra de esas medidas y eso sí fue algo que dañó mucho al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahora, ¿en algún momento en este segundo gobierno pensó Pérez en renunciar? No, para nada, para nada, porque él no tenía por qué, él no tenía por qué renunciar, él estaba haciendo lo que se había aprobado, lo que su partido había aprobado, lo que sus ministros, ¿verdad?, en ese momento habían quedado en hacer, o sea, todo estaba bien encaminado, lo que no estaba bien encaminado era la gente, era las clases dominantes. Iban y le decían a los ministros y le decían al presidente, sí, estamos de acuerdo, y después salían a decir otra cosa. O sea, yo creo que fue, hubo mucha irresponsabilidad, nadie sabía que nos estábamos jugando la democracia, que es lo que está pasando ahorita, Shirley, ahorita todos nosotros, queremos salir, ¿verdad?, que haya unas elecciones y poder tener otro gobierno, ¿verdad?, pero pareciera que es como en los 90 y en los 80, pareciera que estamos atacados por una miopía, por una ceguera. Lo importante es retornar a un gobierno democrático, lo importante es poder llegar a unas elecciones donde podamos cambiar de gobierno, tener un gobierno que de verdad pueda ayudarnos a cambiar las políticas económicas, que han sido errores durante 23 años. Bueno, así pasó en esa época. Por alguna razón, la antipolítica, la ceguera de las clases dominantes, y esa cosa que teníamos los venezolanos, que no entendíamos que estábamos en democracia, que no entendíamos que la democracia hay que defenderla, eso no pasó en ese momento y no está pasando ahorita. Por eso es muy triste, Shirley, para uno de estos 34 años ver que tenemos 23 años y que nuestras clases políticas no entienden que lo más importante es volver a la democracia. Lo demás está de lado, no importa lo que pase, lo importante es unirnos, unificarnos para poder llegar a unas elecciones. ¿Cómo tú cambias a un gobierno? Por voto, Shirley. Entonces, cónchale, no cometamos el error que se cometió en 1998, que se cometió en los 90. Vamos a unificarnos. El país, el país, Shirley, está unificado. O sea, el 80% del país, de nosotros, no estamos de acuerdo con las políticas económicas del presidente Maduro. Nos hemos dado cuenta que han sido erradas, que esta gente no tiene capacidad para mandar, para gobernarnos, no se han equivocado. Entonces, hay que cambiar. Bueno, el momento, hay que cambiar en el 2024. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuántos candidatos tenemos? O sea, creo que hemos sido atacados otra vez por esta ceguera que atacó a Venezuela durante los 90. Y esto es muy lamentable. Luego, Carolina, de lo que me describes, vivió tu padre dentro del partido, ¿no? Y la sorpresa, porque no fue apoyado. ¿Los Pérez dejaron de apoyar a Acción Democrática? ¿O continúan siendo adecos de corazón? Bueno, mira, el adeco de carnera, mi papá. Pero nosotros, o yo por lo menos, y mis hermanos, nosotros somos sociodemócratas. ¿Ok? Que no estemos de acuerdo ahorita con el camino que ha llevado ADE, con esta tragedia que ha pasado, donde se dividió ADE, pues claro que no estamos de acuerdo, porque nos entristece. Que el partido más importante de Venezuela, que el partido que llevó a los grandes cambios, bueno, imagínate, el partido que volvió a mandar después que se fue Pérez Jiménez, o sea, un hombre como Rómulo Betancur, después vino un hombre como León. O sea, este es un partido que tiene historia, este es un partido que tiene mucho bagaje histórico. Entonces, a uno le da mucha tristeza que se haya vuelto, como dijo mi papá hace muchos años, y es lamentable, un cascarón vacío. Eso duele, ¿sabes? Porque yo como socialdemócrata siempre tuve la esperanza que iba a hacer la acción democrática, que iba a liderar, ¿verdad?, la oposición en este país, y que íbamos a poder sacar con votos a este gobierno. Pero no, ahorita lamentablemente creo que no hay condiciones para esto. Y es para mí, como una persona que tiene 59 años, que vivió una Venezuela bonita, una Venezuela donde se respetaban los valores, los méritos. Mira, saber que tal vez me vaya a morir, no vaya a haber eso en Venezuela, es doloroso. El candidato, bueno, Acción Democrática está dividida, ¿no? Pero el candidato de Acción Democrática, o la Acción Democrática de Henry Ramos Ayub, postuló, va a postular en las primarias a Carlos Prosper. ¿Y cómo ve ese candidato? Mira, ¿qué tiene él? 0,0.1% en las encuestas. Yo no creo que Acción Democrática tenga chances, y sobre todo con esta división, que sus bases no entienden. Porque cuando tú vas a la calle, cuando tú vas a los pueblos, la gente no sabe que hay esta división, ¿entiendes? Sino que están muy confundidos. Entonces yo no creo que Acción Democrática tenga mucha, mucha, este, bueno, no tiene nada que ver en estas elecciones, lamentablemente. A pesar que es un partido viejo, que tiene más de 80 años, y que el ADECO está ahí. Pero el ADECO está ahí, pero no hay quien lo dirija, ¿entiendes? Porque hay una división, y este es un candidato, aunque es un candidato joven, un candidato que se ve que tiene ganas, pero no, no tiene la maquinaria que necesita para poder llegar y ser candidato de la República. Pasado este tiempo, Carolina, vamos a regresar, no vamos a regresar a Caracasso, pero sí vamos a regresar al segundo periodo de Pérez, ¿no? Y si es posible hacer una evaluación, ¿qué crees tú que fallaron como para que buena parte de los nacionales luego quisieran cambiar de modelo, ¿no? Mira, no fue el gobierno de Pérez. Yo creo que el gobierno de Pérez iba bien encaminado, y su política era bien encaminada. Vuelvo a decirlo, yo creo que fue el país el que no estaba preparado. Yo creo que ya esta cosa del Viernes Negro del 83, el verse el venezolano reprimido, vamos a decir así, porque el venezolano estaba acostumbrado a tenerlo todo, a salir de viaje muchas veces. Después del Viernes Negro todo cambió. Yo creo que esa percepción que tiene el venezolano que no estaba avanzando, creó todo este malestar, y que los políticos y las clases dominantes no se dieron cuenta. Hubo un cambio. La democracia para el venezolano no estaba. Este, sirviendo. No estaba funcionando como ellos querían. Claro, un país que había, se había crecido muchísimo más, ¿no? No estamos hablando de un país de los 70, 70. Ya habían clases medias. Había gente que estaba haciendo las universidades. O sea, se le estaba pidiendo demasiado a un país que tenía una corta democracia. Entonces, esta cosa, esta antipolítica, que fue el venezolano la primera, en que empezó con el problema de la antipolítica. Yo creo que todos estos factores nos llevaron a creer, ¿verdad?, que necesitábamos un cambio. Y lamentablemente, nadie le se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que había una percepción de que la clase media estaba estática. La clase media no podía seguir para adelante. Sus hijos no iban a tener las facilidades que tuvieron los padres. Porque acuérdate que en esa época todo el mundo podía tener una vivienda, todo el mundo podía tener un carro. Eso empezó a cambiar después del viernes negro. Y no estábamos preparados a darnos cuenta de que no íbamos a prosperar como se pensaba. Empezó a haber una frustración en nuestras clases. Porque, mira, y eso lo probó Chile, no quiere decir que esté la economía bien. Si la economía no es percibida por el ciudadano como que va bien, no importa que la economía vaya bien, la gente lo percibe mal y por ahí se van. Así pasó en Venezuela. Nos creíamos que estábamos estancados, creíamos que la democracia no nos estaba dando los frutos que nosotros esperábamos y pensamos cambiar. Lamentablemente, no hubo quien... Bueno, sí hubo. Hubo libros en ese momento, hubo intelectuales que escribieron, pero nadie les hizo caso. Entonces nos hundimos en este pesimismo y lamentablemente, como te digo, se nos cubrió nuestro entender de una oscuridad y nos lanzamos por este barranco tan terrible que nos trajo a lo que estamos hoy en día. ¿Cómo crees tú que el venezolano Carolina percibe a Pérez? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, yo creo que hoy en día Carlos Andrés Pérez ha sido reivindicado un poco. Yo creo que la gente sabe que Carlos Andrés Pérez quería, era un mejor país para los ciudadanos, que Carlos Andrés Pérez lo que tenía en su cabeza era poder lograr que Venezuela arrancara finalmente para ser, ¿verdad?, un país de bien y un país económicamente viable. Eso lo saben hoy, pero lamentablemente en ese momento no lo entendimos así. No lo entendimos porque todos estábamos a veces protestando, todos salíamos a la calle a hablar de nuestro desacuerdo con Pérez porque no entendíamos, como te digo, estábamos sumidos en otra narrativa, queríamos que todo fuera como los 80, queríamos que nuestro dinero valiera mucho más, queríamos seguir manejando, tú sabes, esta idea del país rentista donde éramos los ricos de América Latina. Bueno, eso no se dio, no lo entendimos y caímos en esta tragedia. ¿Cómo murió Pérez con respecto al país, desde la distancia? Muy triste, muy triste porque él estaba desde mucho antes del irse, desde el 98, estaba hablando del peligro de elegir a un hombre como Hugo Chávez Fría, después cuando lo elegimos nos dijo en muchos programas con mucha gente que se reunía que iba a ser una dictadura, que íbamos a perder nuestras libertades, que íbamos a perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres, pero como te digo, no hay peor ceguera que la ideológica y lamentablemente nadie lo vía, no era bien visto. A Pérez le decían que es lo que pasa que estaba respirando por la herida porque se había tenido que ir. No, no, de verdad, verdad que Pérez lo que quería era que entendieran que íbamos por muy mal camino y lo dijo hasta la saciedad. Yo creo que eso es parte de su ACV en el 2003, yo creo que eso es parte de su depresión, sus últimos años, él estaba muy triste porque acuérdate que era un hombre que venía de estar al lado de grandes hombres como Rómulo Betancum, como Raúl León, un hombre que peleó en la dictadura, un hombre que se tuvo que ir y pasar ocho años fuera en el exilio, dos hijos de él nacieron en el exilio. O sea, para él era muy triste ver cómo Venezuela, después de tanta lucha, decidió irse por un precipicio y aquí estamos aquí sumidos en esta bajada que no hemos dejado de caer y caer y caer. Carolina, yo tengo que ir despidiendo, pero en esta época digamos tan convulsa de la segunda presidencia de Pérez, ¿Pérez fue un padre ausente? Nunca, 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 de verdad que no. Por eso es que yo siempre hablo de Pérez o hablo de papá. Ahorita me estás hablando de mi papá, fue un hombre siempre muy pendiente de nosotros toda su vida, siempre, él nunca dejó de faltar a ningún cumpleaños, siempre estaba con nosotros. Bueno, era un hombre que en estos momentos tan difíciles desde su segunda presidencia, tú lo llamabas y él estaba ahí. No, papá nunca fue un hombre, papá nunca fue un padre ausente, siempre estuvo con nosotros y por eso yo siento por él un gran respeto como político y también como padre. Nunca abandonó sus responsabilidades como padre, siempre fue un padre presente. ¿Nunca tuviste, Carolina, resentimiento? Bueno, la situación, por supuesto, que luego fue pública de las dos familias, ¿no? Nunca tuviste, o la otra persona que estaba en mi escuela en la relación, ¿nunca tuviste resentimiento con tu padre con relación a eso? No, no, de verdad que, sí creo que esa es su gran mancha negra en su historia, ¿no? esa dualidad que él tuvo y es lamentable, pero bueno, mira, es un ser humano, tiene derecho a errar, ¿no? Pero ese era un problema entre él y mamá. Sí, sí me, me molesta es que esa, esa, esa historia de él con, con, con esta señora, pues, mira, hizo crear muchos problemas y se inventaron muchas historias sobre eso y no lo ayudó, no lo ayudó a poder mantenerse en la presidencia porque mucha gente utilizó esa dualidad, ese problema de él, este, bueno, de tener una doble vida, eso no lo ayudó para nada a él mantenerse más fuerte en la presidencia porque muchos de sus enemigos utilizaron eso para, para herirlo, inventar historias de arrecrecimiento ilícito, cuentas mancomunas, todas estas cosas que a la final se probaron que era mentira, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros, sí, mi papá hubiese tenido fortuna, mira, otra cosa, no estaríamos aquí, estaríamos otros, pero aquí estamos nosotros, todos sucios, estamos aquí y no tenemos bien de fortuna para nada, que es difícil de que la gente lo crea, bueno, eso es problema de la gente, sabemos que mi papá no tuvo bienes de fortuna, pero sí, esa historia que él tuvo con esa señora, sí le complicó mucho la vida a Carlos Andrés Pérez. Yo tengo que despedirte, Carolina, te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy, te entrevistaba para mucho más, pero me encanta que lo dejemos hasta aquí para invitarte nuevamente aquí al estudio. Carolina Pérez, hija Carlos Andrés Pérez, hoy en nuestra sección historias que merecen ser contadas a 34 años de Caracaso, 7.35, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.